La neta La neta La neta En lugar de confrontar a ese tercero, debes de entender que es el día en que quizá tú tengas que alejarte de tu pareja. No hay necesidad de estar donde no eres deseado, donde no eres amado, donde no eres valorado, valorada, donde te han dejado a un lado. Si tienes una sospecha de que hay alguien más, platícalo. Si no te dan seguridad, aléjate. Pero lo peor que puedes hacer es, en vez de arreglar la situación, pretender que intervenga la tercera persona en discordia. Conclusión El día que tú sientas que tienes que mandarle un mensaje a la otra persona para que deje en paz a tu pareja, ese día debes de entender y darte cuenta que quien debe de alejarse de su pareja, eres tú. Y esa, esa es la neta.